La ciudad está revolucionada, es decir, la gente, el que no es hincha, el sentido de pertenencia está a flor de piel hoy. Vos caminás la anuncia y la historia es totalmente distinta. Ayer hubo que hacer algunas modificaciones en la cancha por la cantidad de entradas vendidas. La verdad que está... ¿Modificaciones? ¿De qué tipo? Se sacaron algunas plateitas para que entre más gente. Ah, bien. Algunos asientos que se habían puesto. ¿Te acuerdas que en algún momento habían dicho que todos teníamos que ir sentados a los estados? Y bueno, se sacaron algunos asientos. Y la anuncia siempre cumple porque otros no lo hicieron, la anuncia a uno de los que los hicieron. Se sacaron algunos de esos asientos para tratar de garantizar que vaya más gente a la cancha. ¿Cuántas entradas vendidas? Todas. La cancha tiene 46.500 localidades. Pero para Lanús y para Gremio. No, para Gremio vendió sus 5.000, igual que las 5.000 de Lanús en Brasil. Y el resto es todo Lanús. Hoy te puedo decir, Lanús va a tener 41.000 personas garantizadas y algún remanente más por estas plateitas que obviamente hacen que aumente un poquito la capacidad de la general, de la popular. Qué lindo lo que se vive. ¿Se planeó algo? Porque nos están mirando, por supuesto, para aquellos que no pueden ingresar al estadio por una cuestión de capacidad. Cuando se jugó en Brasil se armó algo muy lindo, donde vieron muchos hinchas de Lanús el partido en una pantalla gigante. De hecho, nosotros lo estuvimos cubriendo con Juanqui Jurado. ¿Habrá algo distinto? En principio no, pero me parece que hoy a la tarde se puede llegar a dar algo, porque esa organización tuvo que ver con la municipalidad y no con el club. Fue algo del municipio. Sí, sí, son varias plazas. Juanqui creo que estuvo en la que está a dos cuadras de la cancha, en la plaza conocida como la plaza del velódromo. Pero seguramente con esto que te estoy contando hoy a la tarde pueda surgir otra vez, porque además es un camión, no es muy difícil, es un camión con una pantalla. Se alquila y listo. La municipalidad puede volver a hacerlo. Bueno, vamos al juego, vamos al fútbol. Tenemos una baja por segunda amarilla, la de Braguieri no es una baja menor. ¿Cómo se sigue adelante? A ver, vos charlas con alguno si está más preocupado por la baja de Braguieri que por el resultado, que por el 0-1 en sí. Si me preguntás a mí, yo no me animo a decirte quién va a jugar. El técnico viene probando con Herrera en los últimos dos entrenamientos y hoy va a haber uno a puertas cerradas en el hotel, ya, bueno, no se concentró ayer. Difícilmente... ¿No hay más drones dando vueltas de parte de la gente del gremio? ¿Sabes que lo del dron en Lanús están convencidos que fue un invento, no? Porque nunca lo vieron. ¿Que no fue real? Nunca lo vieron, nunca se vio el dron. O sea, había gente... ¿Y las fotos con la policía sacando ese dron? ¿Las fotos? ¿El video? ¿El video? ¿Quién filmó al policía persiguiendo al supuesto comandante del dron? Para mí fue todo un armadito. No fue tal. Y en el club pasa lo mismo, te dicen, la verdad que había gente buscando el dron, había gente de video, la gente que está en el cuerpo técnico con el tema de video, designaba para ver el dron y no estaba. Igual no es nuevo, digamos, es más viejo que el fútbol el tema de los espías para observar una posible sorpresa en cuanto a tener planteo táctico. Antes mandaban uno encubierto, ¿no? A la práctica abierta, decía que era representante o lo que fuese. Sí, claro. Ahora te mandan un dron. Igual depende qué dron, ¿no? Hay drones que lo hacen, pero... Igual, perdón. Lo explicaba alguien que tiene... Pero hay tantos que esconder. Pero por eso, aparte, primero que no hay nada que esconder. Y segundo, depende qué dron, pero me contaban que no tiene bastante... No había nada que esconder, estaba claro. Vos ves puntitos moviéndose, ¿no ves? ¿Y ahora? Quiero preguntar algo. En la ida estaba todo clarísimo. De hecho, el propio Almirón había anticipado el equipo y cuando salieron a la cancha fue el equipo que anticipó. Hacía dos semanas, si se quiere. ¿Estamos de acuerdo? Sí, estamos de acuerdo. En esta... Ante la ausencia de Bragueri, bueno, los chicos que cubren la tienen más clara, pero vos no sabés si no puedes sorprender jugando de local con una pequeña... ¿Qué sería sorprender? Le quiero comunicarle a la gente de gremio que va a defender un defensor, no va a defender un dinosaurio, ¿no? Sí. ¿Cuál es la sorpresa? No, no tener garantizados los 11 hoy. Pero, perdón. Pará, en la cabeza del técnico rival. Pero, ¿por qué? Vale. Igual no te hace ganar un partido. Pará, pará, pará. No te hace ganar un partido. Pero, pará, si viste, no te digo que tengas un conocimiento exhaustivo de Lanús. Si viste tres partidos de Lanús, sabés que lo que varía el mirón es mínimo. Correcto, mirá. O juega Herrera y queda todo el equipo igual, o juega Maxi Velázquez de seis y de volante por izquierda entra el bicho Aguirre. Porque Pasquini pasa a jugar de lateral izquierdo. Pasa de lateral izquierdo a Giri. Son esas dos, no hay mucha vuelta. Tampoco, bueno. Son esas dos, pero cambia mucho. Pero tenés una característica más ofensiva y una característica más defensiva. Correcto. Si juega Herrera tenés que invertir los centrales. Porque Herrera es central, pero por la derecha. Entonces García Guerrero tiene que pasar a jugar en el puesto de Beragueri. ¿Y está cómodo ahí García Guerrero? Porque yo por ahí... Está muy bien con Beragueri. Está muy bien con Beragueri. Roblo para mí es un jugador bárbaro. Pero está muy bien, se entiende muy bien con Beragueri. ¿Vos decís? Me da esa sensación. ¿Porque lo ordena? Yo creo que Beragueri ordena todo. Para mí, si vos me decís, elegí cuatro figuras del partido de Lanús en cancha de gremio. Sí. Cuatro defensores. Los cuatro defensores. Sí. Sí. Más allá del desgaste que hizo Acosta, el desgaste que hizo Silva. Ganando uno a cero. Tenemos que ser más pacientes. Y creo que eso es lo que realmente responde a tu pregunta. Tiene que ser paciente Lanús. Lo va a ir a buscar a su manera y no va a ir.